Saludo con mucho gusto al diputado de la vigésima primera legislatura del Congreso de Baja California, diputado Armando Espinosa Arroyo. Antes que nada, me permito felicitarlo por motivo de su cumpleaños. Desearle lo mejor hoy y siempre. Y qué es lo que desea uno, yo le deseo salud, trabajo y éxito, diputado. Muchas gracias por la oportunidad, que este día le esté entrevistándolo. Y vengo precisamente para preguntar, estamos a viernes, ¿cómo estuvo la semana en el Congreso? Adelante. Pues fíjate que fue una semana de mucho trabajo, como te comentaba la última vez que estuvimos platicando contigo, Jorge. Gracias de nueva cuenta por invitarme aquí a tu programa. Teníamos ahí, traemos varios pendientes, pero le hemos ido dando secuencia de uno por uno. Bueno, ahorita lo que subimos este jueves fue lo del rastro municipal de aquí de la ciudad de Ensenada. Subimos ahí una proposición de acuerdo económico, el cual me gustaría leértelo para que tuvieran ahí los datos precisos. Importante, adelante, por favor. Dice lo siguiente, el suscrito diputado Armando Espinoza Arroyo de la vigésima primera legislatura constitucional del Congreso del Estado de Baja California, a nombre y representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista, del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social, me permito someter al Pleno de esta Honorable Legislatura la siguiente proposición de acuerdo económico al tenor de las siguientes consideraciones. Ensenada es el municipio más grande de nuestro estado y del país, cuenta con 52 mil kilómetros cuadrados, de esto el 17% de la superficie del municipio se encuentra en el centro de población que conforman la ciudad de Ensenada y las delegaciones de Maneadero y El Sausal. De acuerdo a datos del Instituto de Estadística Geográfica e Informática, INEGI, y a estimaciones del Copladén, el municipio de Ensenada cuenta con una población de 512 mil habitantes, de los cuales el 72% representan 368 mil habitantes, se encuentran en el centro de población y el 23% restante, o sea 144 mil habitantes, se encuentran dispersos en el 83% de la superficie del municipio, que representan 43 mil kilómetros cuadrados. Actualmente la población del municipio de Ensenada se encuentra ante un escenario que debe ser atendido con prontitud, a fin de evitar factores que afecten la salud pública de los habitantes del municipio. Me refiero a la gravedad implícita que conlleva el llevar a la mesa de las familias del municipio alimento que haya procesado en instalaciones que carecen de condiciones adecuadas en equipamiento y salubridad. De acuerdo a estudios de los Servicios Nacionales de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, el 44% de los rastros municipales y el 35% de los mataderos inceneran las vísceras decomisadas a cielo abierto, con la consecuente contaminación ambiental que eso conlleva. Igualmente el 65% de las vísceras decomisadas son tiradas en basureros municipales con el alto riesgo a la salud pública. El 62% de las aguas residuales tratadas de los rastros municipales no reciben ningún tratamiento previo a su eliminación, arrojando a las redes públicas 121 litros de sangre, contaminación que equivale a 81 millones de litros de aguas negras. De acuerdo al Inegi, en el 2011 se estimaba que el estado de Baja California se sacrificaron 22 mil cabezas de ganado, bovino, porcino y caprino en rastros municipales, equivalente a un promedio de 4 mil toneladas de carne que es llevada a establecimientos para su compra y servicios en las mesas de nuestras familias en el estado. El cálculo de los volúmenes en el municipio de Ensenada son sacrificados 13 mil 200 cabezas de ganado en rastros municipales, generando un volumen de carne cercano a las 2 mil 400 toneladas de carne llevadas a los establecimientos para su compra y consumo. Específicamente en el rastro municipal de Ensenada, que es el punto aquí que nos ocupan, se brinda un servicio a los pequeños productores sacrificando 6 mil 600 reces y 5 mil 700 cerdos al año, que provienen de establos de pequeños productores de Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito, que no tienen acceso a los rastros TIF y de no contar con estas instalaciones, se llevarían a cabo sacrificios clandestinos con las respectivas consecuencias a la salud pública, como es el caso en la zona del sur del municipio de Ensenada, donde la sala de matanza de San Quintín actualmente no opera. ¿Está cerrada? Está cerrada. Sí. La solicitud de manera específica es urgente que se brinden los apoyos necesarios para condicionar el rastro municipal de Ensenada con equipo nuevo para los trabajos y actividades desarrolladas a condicionamiento y rehabilitación a sus instalaciones, planta de tratamiento para que los desechos líquidos que se vierten a la red pública cumplan con normas y especificaciones y brindar los equipos personales que los trabajadores necesiten. De acuerdo a los costos estimados para dignificar las instalaciones del rastro municipal, ascienden a 12 millones de pesos, la cual permitiría de contar con ese apoyo, tener un equipamiento que brinde servicios de calidad a los pequeños productores de ganado. A fin de llevar productos cárnicos saludables a los hogares de la población del Estado. Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 31 de la Constitución Política de nuestro Estado y el 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicité a la Honorable Asamblea del Congreso del Estado el trámite correspondiente para que la presente proposición de acuerdo económico fuera discutida y aprobada en esa misma sesión del día de ayer, que se nos fue aprobada satisfactoriamente por unanimidad. Y el acuerdo del exhorto es el siguiente, que es el único. Se solicita respetuosamente al Ejecutivo Estatal Francisco Vega de la Madrid, al secretario de Zagarpa, licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, al presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, Manuel Humberto Cota Jiménez, al titular de la Senacica, Enrique Sánchez Cruz, y al secretario de Fomento Agropecuario de Baja California, Manuel Valladolid Seamanduras, así como al delegado de la Zagarpa en Baja California, ingeniero Guillermo Alderete Haas, para que se brinden los apoyos necesarios y se atienda con urgencia, Jorge, la dignificación del rastro municipal de Ensenada para su rehabilitación y acondicionamiento óptimo. Esto fue dado en el Salón de Sesiones, licenciado Benito Juárez García, del Congreso del Estado en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los 16 días del mes de junio del año 2016, o sea, ayer. O sea que muy puntual e importante lo que usted está planteando en el Congreso y la petición y la solicitud para que se destinen recursos públicos, porque esta preocupación de usted como legislador habla de una salud apropiada después de que se consumen estos productos o estos animales que son sacrificados. Ante esta problemática, esto que usted, tengo entendido que es una inspección, ¿así es? Sí, yo hice una visita al rastro municipal aquí en Ensenada este lunes de esta semana. ¿Por qué? Porque me lo habían pedido en San Quintín, estuvimos en días pasados ahí en la delegación de San Quintín y el delegado muy acertadamente nos llevó que revisáramos el tema. El caso de San Quintín es que en San Quintín es un matadero, ahí se matan alrededor de 300 reces al año, entonces no cuentan ellos con veterinario, pero ya tienen unas pláticas con el municipio y el municipio les va a designar el veterinario para que ciertos días de la semana se dirija allá a la zona de San Quintín y saque adelante el tema de los sacrificios de ganado. Y en lo de aquí, pues aprovechando la recta, estuvimos en las instalaciones del rastro municipal y sí están condiciones de que es necesario que quienes estamos de representantes en el gobierno pues exhortemos y busquemos las gestiones necesarias para que nuestra comunidad y como te comentaba, también se beneficie al municipio de Tijuana, Rosarito, a Valle de las Palmas, lo que es la zona de Quincenada, Maneadero, Valle de la Trinidad, Ojos Negros, todos los que se acercan ahí, pues que haya mejores condiciones también de trabajo para quienes laboran en esa zona y la maquinaria pues yo creo que ya está bastante también deteriorada. Y una chancita yo creo que te podrías dar una visita al rastro y lo vas a encontrar tú. Claro, vamos a tomar nuestro recorrido en el rastro. Fíjese qué importante esta preocupación que atiende usted a petición de los que se dedican precisamente y viven porque son generación de empleo, el que se le invierta y se le destine recursos a un servicio que nos da a la población en esta zona de costa, en el estado de Baja California. Diputado, esta cuestión, ¿qué sigue después de que se hace este exhorto? La cuestión de destinar recursos más o menos en el tiempo en que se llevaría a llegar a la conclusión. Dicho de otra forma, la cereza en el pastel. Pues en este caso vamos a esperar la respuesta de las autoridades, ya ellos nos responderán. En el caso, te comentaba, como otros exhortos que hemos llevado a cabo y han salido beneficiados y de alguna manera el gobierno sí le ha puesto atención, sobre todo el gobierno federal. Aquí también ahorita, cambiando un poquito el tema, ya con esto, eso es lo que vimos en el caso o lo que estamos iniciando en el caso del rastro. Esto fue apenas ayer. Esto fue apenas ayer, es el trabajo de la semana, que completamos la semana en el Congreso, que fue hasta el día de ayer. Sin embargo, traíamos también por ahí, traemos la otra de que estamos ahí en la comisión para subir también lo de la cerveza artesanal, que ya lo dejamos preparado y el próximo jueves subimos la modificación de los artículos de la ley de alcoholes para que sean beneficiados los productores pequeños de cervezas. También estamos trabajando con lo que es… ¿Cuál sería el beneficio, diputado, en esta parte de la preocupación de los productores de cerveza artesanal? En esta parte es una atención que se les da y también una respuesta, que es lo que realmente nosotros como sociedad, como medios de comunicación, esperamos de nuestros legisladores, estar bien representados porque atienden. Claro, esa es una propuesta que la subió el hoy ya candidato, bueno, electo a presidente municipal, Marco Antonio Novello, la subió el año pasado. Entonces, nosotros cuando llegamos a la Cámara el 25 de febrero, pues pusimos a revisar y darle secuencia y atendiendo lo que también se vaya saliendo en el camino. Esto va a traer un beneficio, como te comentaba, para los pequeños productores, ya que ya van a poder expender, vender, así igual como el vino artesanal, para no hacer tanto detalle. Son tres artículos que se reforman y una que nosotros estamos satisfechos también en el Congreso es de que va a tener un valor para la venta de la cerveza artesanal, quien la produzca de 300 veces el salario mínimo, el permiso y 100 veces cuando se vaya a renovar el permiso y van a ser 100 salarios mínimos y va a tener vigencia de un año. Eso es uno de los… Bueno, está muy bien esto porque es continuar, finalizar, dar resultados y lo principal que yo destaco aquí es impulsar el trabajo y la producción en esta zona regional. Claro, y es una… a mí me llamó mucho la atención y he tenido ahí algunas pláticas con algunos productores de la cerveza artesanal, de hecho nos han visitado en el Congreso. Y fíjate que son empresarios jóvenes y… empresarios jóvenes y traen mucho entusiasmo y yo creo que igual que los de la cerveza artesanal, los que producen vino, igual que los jóvenes que quieren participar en la pesca, en la acuacultura, yo creo que lo que hace falta aquí que tener un poco de sensibilidad por parte del gobierno para empezar a apoyar ese tipo de proyectos de jóvenes. Pues mire, ahorita acabo de decir usted una palabra importante que a veces es… ausente en la mayoría de los políticos, ausente en la mayoría de las personas que tienen el poder de la toma de decisiones, en este caso por ejemplo los diputados, todas aquellas personas que influyen para que las cosas se hagan de una manera positiva en beneficio de la sociedad. Esta parte le quiero agradecer y felicitar porque es precisamente eso. Usted hablaba de jóvenes y yo bien recuerdo, mire le voy a poner un poquito de contexto, cuando recién se hizo un festival de la cerveza aquí en el Senado por primera ocasión y esto ya generó que se llegó para quedarse ese evento, pero más allá de un evento que genera derrama económica, no nomás para la cuestión de los que se dedican a la producción artesanal de cerveza, sino para todo un grupo del sector económico turístico y me voy hacia lo que usted acaba de decir muy puntual, el beneficio en este sector y el crecimiento. Claro, somos un estado eminentemente de cuestiones artesanales y culturales. La pesca en Baja California desde la infancia, en el caso de nosotros, y la producción también en la siembra, en todo esto, que después de poder producir por ejemplo nosotros la uva o la cebada o el trigo, que entregues a una persona el consumo final del producto, eso da mucho que decir de los bajacalifornianos y yo creo que tenemos capacidad para eso y mucho más. Quiero yo agradecerle esta entrevista y antes de despedir esta entrevista, agradecerle y una vez más felicitarle por su cumpleaños. Amigos del programa de Lanzate, el diputado Armando Espinosa Arroyo les quiero comentar que es una persona muy influyente a nivel nacional en el tema de agricultura y pesca, al grado tal que no nomás está aquí en Baja California, anda en diferentes partes de la República Mexicana y ese es el motivo de una persona que da resultados. Quiero agradecerle, diputado, y se lo digo con respeto. Y orgullosamente encenada en seno y de la delegación del Rosario. Así es. Gracias. Gracias a ti por su cumpleaños. Anderle, muchas gracias. No le cambies, estás en Lanzate, la entrevista con el diputado Armando Espinosa Arroyo. Vamos al estudio. Gracias.